Bienvenidos al seminario de Disney Cruise Line, como ha comentado Lola, mi nombre es Roberto Cabello del departamento comercial de Un Mundo de Cruceros y bueno, ante todo daros las gracias a todos por conectaros, esperamos que esta presentación os resulte útil como ha dicho Lola, bueno, vamos a hablar un poco de las propiedades que incluye Disney y al final de este seminario contestaremos las posibles dudas que os puedan ir surgiendo Hoy os vamos a hablar sobre todo de la flota de Disney, las características principales que hacen de Disney una compañía diferente al resto digamos que el mejor producto de cruceros para familias, veremos las principales características de un crucero Disney como son los barcos, que incluyen los cruceros, que se puede hacer a bordo, tanto niños como adultos y por supuesto para finalizar, donde podemos viajar a bordo de Disney Cruise Line Bueno, para comenzar hablaros un poco de la flota de Disney La flota de Disney está formada por cuatro barcos que os detallamos brevemente a continuación El Disney Magic, que es un poco el protagonista de la programación de Disney en el mercado español es un barco inaugurado en el año 1998, pero que ha sido completamente reformado, reimaginado, como dice Disney, a finales de 2013 Es un barco de tamaño medio con una capacidad para 2.400 pasajeros y cuenta con unos 950 tripulantes Es un barco de tamaño medio, como os decía, 85.000 toneladas En 2015 ofrecerá cruceros de 5 y 7 noches por Mediterráneo y como novedad cruceros por fiordos noruegos y capitales bálticas El barco gemelo al Disney Magic es el Disney Wonder, que ofrece cruceros de 4 o 5 noches por Bahamas y Caribe durante todo el año, excepto en verano, cuando ofrecerá cruceros de 7 noches por Alaska Luego, los otros dos barcos que componen la flota de Disney serían el Disney Dream y el Disney Fantasy Estos barcos fueron inaugurados en 2011 y 2012 respectivamente y son los más grandes de la flota Tienen ya una capacidad para 4.000 pasajeros con 1.500 tripulantes y un tonelaje de 130.000 toneladas brutas En 2015 estarán haciendo cruceros por Bahamas y Caribe durante todo el año Esto lo veremos más adelante en la programación del 2015 Bueno, digamos que vamos a entrar un poco en lo que es un crucero de Disney ¿Qué incluye un crucero de Disney? Para empezar, la acomodación en el camarote elegido por los huéspedes En régimen de pensión completa, como veis, a bordo de los barcos de Disney hay camarotes con capacidad para 5 pasajeros Esto lo veremos más adelante incluso en fotografías para que lo entendáis mejor Los barcos de Disney cuentan también con un sistema de restaurantes rotatorios Digamos que en Disney nos gusta sorprender a nuestros invitados Y es por ello que en vez de cenar cada noche en el mismo restaurante Lo que ofrecemos es algo mucho más interesante La posibilidad de cenar cada noche en un restaurante diferente Luego veremos también los detalles Por supuesto, aparte de la pensión completa, los refrescos, cafés, tés y helados Están incluidos las 24 horas Por supuesto, primeras marcas como Coca-Cola, Fanta, Sprite También el acceso a los clubs para niños y adolescentes es gratuito Los camarotes cuentan con una novedad que creemos que es bastante interesante para las familias Los pasajeros disponen de dos teléfonos inalámbricos que les permitirán estar en contacto con sus familiares en todo momento durante la estancia en el barco Esto ya sabéis que a bordo de un barco cuando estás en puerto tienes cobertura en el móvil Pero cuando el barco se encuentra en navegación la cobertura se pierde Y bueno, los barcos digamos que cuando quieres encontrar a alguien es complicado Entonces estos teléfonos que funcionan en el barco tipo walkie-talkie La verdad es que son muy prácticos para hacer contacto con los niños O con familiares o amigos que viajen juntos con nosotros Y luego también, bueno, quería comentaros el tema de la asistencia en castellano Como sabéis, aunque la vida a bordo de los barcos de Disney se desarrolla en inglés Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros clientes disfruten de una gran experiencia a bordo La asistencia en castellano que incluye los barcos de Disney Digamos, resumidamente, sería la ayuda durante el embarque y el desembarque El programa diario de actividades a bordo Todos los menús de los restaurantes Personal en recepción para atender las dudas de los pasajeros en ciertos horarios Camareros, digamos, que asignan a los pasajeros de habla española Que lo hablan o lo entienden También para facilitar la hora de pedir los platos de las comidas y cenas Y también los programas que cuentan un poco los shows que se representan cada noche Ahora más adelante veremos los espectáculos que hay en los barcos de Disney Como sabéis, los espectáculos son tipo musical Pero cantados en inglés Para que la gente pueda seguir un poco la programación Y las historias, digamos que será un resumen con lo que va incluyendo cada escena También, por supuesto, un detalle importante que incluye en los barcos de Disney Que no incluye en ningún otro barco del mundo Son los encuentros con los personajes Tanto en desayunos como en almuerzos En diferentes puntos del barco E incluso en escalas en puertos como la isla privada de Castahualque, por ejemplo Vale, las opciones para niños Los barcos de Disney disponen de grandes zonas especialmente diseñadas Para los niños y adolescentes Digamos que los niños desde 6 meses hasta los 17 años Pueden estar ocupados durante todo el día Con actividades, con juegos, con experiencias con otros niños Para disfrutar de la fantasía Disney Para los niños de 3 a 12 años Existen diferentes salas Donde los peques pueden disfrutar con sus personajes preferidos Como son los de Toy Story, de Pixar El Disney Magic, por ejemplo, incluyó el año pasado la novedad del universo Marvel Dando acceso a los niños a una base secreta SHIELD Con la Academia de Vengadores Como sabéis ahora, todos los años se están estrenando películas de la saga de los vengadores Es un atractivo que gusta mucho a los niños Que ya no son tan niños Y que en Mickey Mouse, en Minnie Mouse se les quedan ya un poco pequeños Para ellos y para los adolescentes Contamos también con clubs que van desde los 11 a los 14 Y de los 14 a los 17 años Pues con dispositivos de última generación Videojuegos, ordenadores Pista de baile Y actividades especialmente diseñadas para ellos Deciros que, por ejemplo El club para adolescentes de 14 a 17 años Está abierto hasta las 2 de la mañana No se sirve alcohol, evidentemente Pero bueno, hay bebidas Tipo refresco, música, karaoke Con cursos, entonces es bastante detenido Por supuesto, todas las actividades están incluidas en el precio Y también, algo que nos soléis preguntar mucho También para los bebés Cada barco ofrece zonas de juego En la que los niños entre 6 meses y 3 años Pueden dormir o jugar Siempre bajo la atenta mirada de nuestros monitores Este servicio tiene un coste adicional Y se recomienda reservar con tiempo Sobre todo por capacidad El precio para que les sepáis Bueno, es de 9 dólares por hora Para el primer niño Y 8 dólares para el segundo o tercer niño Luego, opciones para familias Bueno, en Disney, como os venía comentando Todas las actividades están especialmente diseñadas Para todos los públicos Hemos visto ya las actividades que es exclusiva para niños Para disfrutar en familia Cada noche, como os decía antes Se ofrecen musicales originales Disney Al estilo Broadway Siempre con historias de las películas O de los personajes de Disney Durante el crucero se pueden disfrutar De desayunos y almuerzos Con los personajes de Disney Puedes desayunar junto a Mickey Mouse Junto a las princesas Bueno, es una maravilla para los más peques Durante todos los cruceros También se hace una gran fiesta en cubierta Que es la que llaman la noche de los piratas Que veis en la imagen inferior Que acaba con los fuegos artificiales en la alta mar Que es una gran fiesta, digamos A bordo de los barcos Hay, por supuesto, juegos y actividades en familia Y estrenos de cine y películas en 3D También, por supuesto Cuando los niños están entretenidos con sus nuevos amigos Hay momento también para relajarse los mayores Para los adultos Contamos con una gran variedad de actividades exclusivas Entre ellas Podemos destacar La zona llamada Quiet Call Es una zona con piscina y bares Exclusiva para adultos Donde los niños no pueden acceder Hay un spa y un gimnasio Con todos los servicios Restaurantes alternativos de reserva Que son exclusivos para adultos En todos los barcos estaría el restaurante Palo Que es un restaurante de tipo italiano bastante elegante Que tiene un coste de 20 dólares Y en dos de los barcos estaría también el restaurante Remi Que es más tipo francés También con el mismo coste Estos son exclusivos para adultos También, por supuesto, hay bares y discotecas Excursiones exclusivas para adultos Como sabéis, hay muchas veces que, bueno En puertos como pueden ser puertos del Mediterráneo Igual los niños Una escala en Roma puede ser cansada para ellos Y prefieren quedarse jugando en el barco Con sus nuevos amigos Hay excursiones diseñadas un poco solo para adultos Bueno, un poco más rápidas Que las que van en familia También en los cruceros por Caribe Existe una playa exclusiva para adultos En la isla privada de Casta Huequei Luego veremos alguna imagen para que lo veáis Y bueno, a continuación quería mostraros unas imágenes De los principales musicales que se pueden disfrutar a bordo de los barcos de Disney En esta primera imagen veis el All on Board Donde Mickey, Minnie y el resto de personajes clásicos de Disney Nos dan la bienvenida a la primera noche del crucero Aquí vemos el Twice Charm Que es un maravilloso musical que nos cuenta la bonita historia de la Cenicienta Billions Tonight Que es para reírse y divertirse al máximo con todos los villanos de Disney Este desde luego a mí me pareció el más divertido de todos Y como veis aquí, como os comentábamos Tanto en el cine como en cubierta Las familias pueden disfrutar también de clásicos de Disney Y los últimos estrenos Algunos de ellos en 3D Los pases de las películas de estreno Deciros que son en inglés, aunque en el camarote Se puede disfrutar en diferentes películas traducidas al castellano Aquí veis una imagen de los fuegos artificiales Lo que os comentaba Una de las noches más especiales durante el crucero Que es la noche de los piratas Donde en todo el barco se disfraza de pirata Y disfruta de los impresionantes fuegos artificiales en el tamar Esto es la fiesta un poco de despedida del crucero Y la disfrutan tanto niños como mayores Es muy muy divertida Ahora vamos un poco a hablar de la gastronomía Que son todos los puntos fuertes de Disney Como os comentaba, los clientes podrán disfrutar de la cena En un restaurante distinto cada noche Esta es una de las grandes diferencias de Disney Frente a otras navieras Los restaurantes tematizados Rotatorios, digamos, son 3 en cada barco Serían el Carioca, que es un restaurante de estilo caribeño El Lumier, que está inspirado en La Bella y la Bestia Y el Animators Palais, que dispone de pantallas interactivas Con las que los pasajeros disfrutan de diversas experiencias Con personajes de Nemo y otras películas de Pixar Este desde luego es una auténtica maravilla Aquí lo veis en la imagen y ahora os pondré alguna otra imagen Por supuesto hay otras opciones gastronómicas más informales Como serían el buffet o los restaurantes en cubierta Donde siempre se puede disfrutar de una hamburguesa o una pizza con los teques Y, bueno, lo que os comenté antes Hay restaurantes exclusivos para adultos Y, por supuesto, servicio de room service gratuito Las 24 horas del día También, bueno, como os comentaba Ya lo hemos visto antes El desayuno con personajes Aquí veis una imagen del restaurante Animators Palais Con una de las pantallas interactivas La verdad es que este restaurante es una auténtica maravilla Digamos que está rodeada en todas las paredes Son pantallas gigantes interactivas Y los personajes van pasando de una pantalla a otra Y, bueno, van interactuando con los comensales Aquí veis a la tortuga de la película Nemo Que se acerca a los clientes Y les saluda directamente Se presenta con su nombre Les pregunta de dónde son Y va contestando a las preguntas de los pasajeros Es muy curioso, la verdad Y tienen mucho éxito Dentro de todos los pasajeros Aquí veis una foto De los desayuno con los personajes Que, como sabéis Bueno, pues es uno de los atractivos Uno de los grandes atractivos de Disney Los personajes de toda la vida Y los nuevos personajes Van surgiendo con las nuevas películas Están a bordo de todos los barcos de Disney Y se pueden encontrar en diferentes horarios Tanto en el desayuno Como en el almuerzo Como en diferentes zonas Y siempre, bueno, pues hay Muchos personajes Aquí vemos a Minnie Mouse Pero bueno, puede ser que coincidas Con el Capitán América Con Pluto Con el Pato Donald Con el Capitán Garfio O sea, con todos los personajes De las películas de Disney Aquí veis el restaurante Palo Que es el que os comentaba Que es exclusivo para adultos Que está abierto para las cenas Y ya antes de ir con la programación Del 2015 Quería hablaros un poquito De las acomodaciones Los camarotes Los camarotes de los barcos de Disney Están diseñados Con todo lujo de detalles Para hacer que la estancia De nuestros pasajeros Bueno, sea una experiencia inolvidable Existen siete tipos de acomodación La mayoría Con el cuarto de baño Dividido en dos Como podéis ver en la foto Inferior izquierda Algo muy práctico Para las familias Mientras en uno Bueno, en los dos baños Habría un lavabo En uno estaría el inodoro Y en otro estaría la ducha Entonces, bueno Cuando se viaja en familia Suele ser bastante práctico Como sabéis Cuando, bueno Tenemos que salir por la mañana O hay que salir a cenar Todos queremos entrar al baño A la misma vez Entonces, bueno Esto ayuda bastante Aquí veis un ejemplo De un camarote exterior Con capacidad para tres pasajeros Veis que son bastante amplios Deciros como curiosidad No he puesto ninguna imagen Que los camarotes interiores Los están Ya cuentan con ellos Los nuevos barcos Pero ya se ha hecho la reforma En el Disney Magic Y pronto se hará también En el Wonder Los ojos de buey Que hay en los camarotes interiores Están siendo reemplazados Por unas pantallas Digamos No interactivas Pero que muestran Bueno Imágenes del puente de mando Y en ocasiones Muestran Bueno Personajes Del mundo Disney Que la verdad es que Lo hacen bastante más Más agradable Aquí veis un camarote con balcón Con capacidad para cuatro pasajeros Y por último Quería enseñaros Un camarote con balcón Especial para familias numerosas Con capacidad para cinco pasajeros Aquí lo veis en la imagen Bueno Veis en primer plano La cama de matrimonio Y más adelante Veis una litera Con una litera inferior Y una litera superior Y en el fondo Veis que hay una quinta cama Estos son Bueno Pues muchas veces Como sabéis Las familias Nos piden camarotes Para cinco personas No es fácil Encontrarlos En el caso de Disney Hay una categoría En los camarotes con balcón Que los ofrecen Entonces Bueno Si tenéis alguna familia De cinco miembros Que quieran Un curcero Pues esto sería Una opción Fantástica Para que no se tengan Que separarse Padres e hijos Que son familias Más numerosas Bueno Contamos también Con numerosos Camarotes conectados Entre sí Para que puedan dormir Bueno Los padres en un camarote Los hijos en otro Y tener una puerta Que conecte Los dos camarotes Y ya por último Bueno Quería hablaros un poco De las novedades Del 2015 Así de forma muy resumida Porque lo tenéis Todo en la web Y en el folleto Que os haremos llegar En los próximos días Como principal novedad El regreso Del Disney Magic A Europa Con más cruceros Por Mediterráneo Y como novedad Sobre todo Itinerarios Inspirados En la película Frozen Cruceros que visitan Los cerdos nuevos Y alguna salida También que hace Capitales Bálticas Además por supuesto Los clásicos cruceros Por Caribe Y Bahamas Disponibles Durante Todo el año Aquí podéis ver Bueno Los cruceros Que hay por Mediterráneo En 2015 Hay un mini crucero De 5 noches Con salida Desde Barcelona El 10 de agosto Tres salidas De 7 noches También desde Barcelona El 15, 22 Y 29 de agosto Eso lo paso rápido Porque bueno Tenéis toda la información Como os comentaba En la web Y en el folleto Y aquí tenéis Las novedades Cruceros Por los cerdos noruegos De 7 o 9 noches Desde Copenhague Y cruceros De 12 noches Desde Dover A las capitales bálticas Con salidas Veis Fierdos noruegos Durante el mes de junio Y las salidas De capitales bálticas Desde mayo Hasta finales De julio También como os decía Bueno Los cruceros De Bahamas Y Caribe Con cruceros De 3, 4 o 5 noches Desde Puerto Cañaveral Desde Orlando Y desde Miami Estos son perfectos Para combinar Con una estancia En los parques Y luego Los cruceros De 7 noches También desde Puerto Cañaveral Y desde Miami Haciendo El Caribe Occidental Y el Caribe Oriental Digamos También por supuesto Cruceros Por Alaska De 7 noches De duración Desde mayo Hasta finales De agosto Con salidas Desde Vancouver Y aquí podéis ver Una imagen De la isla privada De Castaway Cay Nuestros cruceros Como os comentaba De Caribe Y Bahamas Se en escala En esta isla Es una isla privada De Disney Donde los pasajeros Disfrutan de un día Inolvidable Los niños Pueden buscar tesoros Mientras disfrutan De encuentro Con los personajes Preferidos Los no tan pequeños Podrán disfrutar De un maravilloso día de playa Con actividades de todo tipo Como vela ligera Snorkel Zonas acuáticas Con toboganes La zona de snorkel Cuenta con peces hundidos Y multitud De peces De todo tipo Es una maravilla Y para los mayores También si lo desean Tienen a su disposición Una zona exclusiva Para adultos Con bar en la playa Y cabañas Donde disfrutar De un agradable masaje Esto sería En la parte superior De la isla En esta última parte De aquí Aquí veis una imagen De lo que son Las cabañas Exclusivas con adultos Desde luego Vamos En la escala Castaway Que es un Éxito garantizado Y ya Bueno Para acabar Queremos comentaros Que nuestra web Dispone de toda la programación De Disney Cruise Line Actualizada Tenéis un apartado De apartado De agencias de viajes Donde tenéis Bueno Acceso a toda la programación Podéis Bueno Ver disponibilidad De precios inmediata Podéis Pedir presupuestos Y solicitar reservas Que se os confirmarán En 24 horas Se puede hacer Una descarga De precios Itinerarios Lo que llamamos El Price and Fit Diaria Para incorporar Los precios Itinerarios En vuestra web Se puede hacer El check-in online De vuestros pasajeros Y os podéis Suscribir A las Newsletter Para recibir Todas las ofertas Y promociones Que tengamos También por supuesto El nuevo folleto 2015 Que lo recibiréis En vuestras agencias En los próximos días Y contamos también Con materiales De punto de venta Estos son Vinilos Para colocar En escaparate Totens Para decorar Vuestra agencia Pósters Cualquier cosa Que podáis necesitar Bueno Nos lo pedís Ya sea por teléfono Al 902-365-454 Nos escribís Un email A comercial Arroba Un mundo De cruceros Punto com Y bueno Os lo hacemos Llegar Tenemos Bueno Comerciales En España Y Portugal Para cualquier cosa Que podáis necesitar Y bueno Por mi parte Sería todo No quería tampoco Daros mucha más Información Para no cargaros demasiado Pero bueno Si quería un poco Que supierais Los principales detalles Que diferencian a Disney De otras De otras compañías Lo que incluye Los cruceros de Disney Y las novedades De cara al año que viene